Probablemente una de las cosas que más complica a los usuarios de Windows 8 es encontrar las aplicaciones que estamos instalando, aplicaciones o programas porque son cosas diferentes en Windows 8, pero hay una forma rápida de hacerlo. No hay necesidad de que haya un acceso directo en la pantalla de inicio, como en este caso yo únicamente tengo dos aplicaciones adicionales a las que se instalaron con Windows 8, realmente no he instalado casi programas en este sistema operativo porque no tengo mucho espacio en el disco duro, únicamente instalé un antivirus y el programa que estoy usando para grabar los cursos. Pero vamos a suponer que tenemos muchas aplicaciones y varias de ellas no se ven en la pantalla de inicio. ¿Cómo vamos a acceder entonces si no se ven? Podemos hacerlo de dos formas diferentes y la primera es buscando el nombre de la aplicación. Cuando estamos en la pantalla de inicio podemos empezar a teclear un nombre y automáticamente se va a abrir la opción de búsqueda. Por ejemplo, estoy viendo aquí que tengo el programa ADG. Voy a suponer que no lo tengo visible y quiero abrirlo. Lo único que voy a hacer es empezar a escribir A y vemos cómo aparece una lista con diversas opciones que empiezan con la letra A o que incluyen la letra A en su nombre. Con simplemente presionar la letra A ya estoy viendo este programa, pero no siempre va a aparecer a la primera, así que debemos seguir tecleando más teclas. Como en este caso ahora presioné la tecla V y vemos cómo únicamente ya aparecen dos accesos directos hacia el antivirus este que es el AVG 2013. Y únicamente lo que voy a hacer es clic sobre él y de forma automática se va a abrir como estás viendo. Algo que me sorprendió es la rapidez con que se abrió. No lo tenía abierto realmente y lo tengo instalado en Windows 7. Y en Windows 7 se abre como en un par de segundos. Aquí fue prácticamente al instante. Esta es otra de las ventajas que tiene Windows 8 según Microsoft. Voy a regresar a la pantalla de inicio. Esta es una de las formas para abrir aplicaciones. Únicamente empezar a teclear el nombre de ellas. No hay necesidad de hacerlo completamente. Si el nombre del programa es muy largo, normalmente con que empecemos a teclear una parte de ese nombre va a aparecer en las opciones o en los resultados de búsqueda. Y para esto te voy a dar un tip. Por ejemplo, si quiero abrir Excel, normalmente Microsoft le agrega ese nombre precisamente antes de la palabra Excel. Es decir, el programa se llama Microsoft Excel. En este caso te recomiendo que escribas Excel en vez de Microsoft Excel porque es más fácil acceder así. Únicamente usa la lógica. Si los programas tienen más de una palabra, usa la palabra que pueda identificarlo más fácilmente. Por ejemplo, en este instante yo tengo únicamente un programa con la palabra o el número 2013. Así que en vez de teclear ABG, voy a teclear 2013. Y vemos cómo con simplemente teclear el 2 ya aparece en los resultados. Esta es una forma más rápida de encontrar un programa o aplicación basándonos en alguna palabra que contenga su nombre. Otra forma es entrando al escritorio de Windows. Para esto presionamos la combinación de tecla Windows y la tecla D. Automáticamente se va a abrir el escritorio y probablemente tengamos accesos directos en él. Porque cuando instalamos los programas nos pide si deseamos instalar accesos directos. Si escogemos que sí, entonces van a aparecer aquí. Simplemente hacemos clic sobre el acceso directo del programa que quieras abrir. O también en el caso de que haya accesos directos en la barra de tareas. Te voy a enseñar en otro tip cómo agregar accesos directos tanto al escritorio como a la barra de tareas. Porque esta es otra forma rápida de acceder a los programas que más usamos. Podemos tener varios aquí o en el escritorio. Simplemente mostramos el escritorio y hacemos clic sobre el programa deseado. Voy a regresar a la pantalla de inicio. Y en la pantalla de inicio también tenemos una aplicación o un acceso directo más bien hacia el escritorio como estamos viendo. Hacemos clic sobre él y regreso a la pantalla que tenía anteriormente. No hay necesidad de presionar la tecla de Windows y la tecla D. Si ya tenemos el acceso directo ahí. Voy a regresar. Y por último otra forma es haciendo clic derecho en cualquier zona de la ventana de inicio. Y vemos cómo aparece una barra abajo que dice todas las aplicaciones. Hacemos clic y va a aparecer una lista de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en Windows. Únicamente nos desplazamos por las diferentes páginas en caso de que tengamos muchas aplicaciones. Localizamos el programa que vamos a abrir y hacemos clic sobre él. Automáticamente se va a abrir. Estas son las diferentes formas para abrir una aplicación en Windows 8. Como puedes ver todas son fáciles. Algunas más rápidas que otras. En otro de los tips te voy a enseñar a crear accesos directos o mosaicos en la pantalla de inicio. Porque esta sería una cuarta forma para acceder a nuestras aplicaciones. Simplemente hacemos clic sobre ellas y se abrirán de forma rápida.